¡Bueno mis reyes! ¡Bueno mis reyes! Aquí estoy con estos dos personajes ¿En qué consiste el juego que vamos a hacer? Eso, a ver, explícalo tú Un juego que no hay que reírse Que no hay que reírse El reto es que Si te ríen Si te ríen, pierdes Viendo un vídeo de una recopilación de vídeos así graciosos Si te ríes, pues pierdes Y te vas Vamos a hacer esto Para que no sea tan rápido Vamos a hacerlo que si te ríes tres veces Venga, vamos a ver el vídeo Venga, vamos a ver el primer vídeo Porque yo creo que vamos a poner más ¡Mamá, lleva una! ¡Mamá, lleva una! ¡Mamá, lleva una! ¡Mamá, lleva una! ¡Mamá, se ha reído! ¡Se va a hacer que leí tres veces! ¿Y cuántas lleva mamá? ¡Una! Venga, vamos a seguir ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Ha salido ardiendo El juguete Uy, ha desaparecido el niño Ha perdido, ha perdido ¿Te ha reído? ¿Te ha reído? Una ha perdido, una, una, venga Entonces mamá cuántas lleva Una ¿Y Arturo? Tres No, tú llevas una también ¿Qué? Tú eres la primera que has perdido, ¿vale? Venga No vale, yo no he abierto la boca Perdón, empecé a hacerse una risa en tarde No, que tenía tos Bueno, una, una Venga, vamos a ir Venga No, dos Te hacía gracia lo que le ha hecho Carmo habla A mí me ha hacía tanta gracia Venga otra, venga, otro, otro, pero no te rías, que llevas dos, eh, llevan dos, a la tercera te vas, eh A mí no hay algo parecido Espera un momento, corta, tú me estás haciendo cosquilla Yo no hago cosquilla, lees mucho cosquilla, mamá Sí, me está haciendo cosquilla detrás de Arturo Tiene brazos Ah, ya, ya Tiene manjuquilla Mira, mira ¿Eso qué era? Mamá, ha llevado, se ha reído Es que esto cuando empieza no puede parecer Ahora sí, mamá Arturo se ríe en verde y... Ah, no, porque ella llevaba dos, es verdad Venga, vale Ya, serio, espera Ya, ya, ya... Ya Ya Ya, ya, ya... Ya, ya Ya, ya, ya... No. ¡Me hizo mi cabeza! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Se ha roto la bici! ¡Ja ja ja! ¡Ha perdió mamá! ¡Se ha reyó tres veces! ¿Qué es eso? ¡Vete! ¡Vete! ¡Carol, perdió! Vale, 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 me voy, me voy, pero solo porque quiero Venga, fuera, fuera A ver, a ver Uy, se ha caído la mía Sí Ha perdido Arturo Bueno, pues yo he ganado, I'm the winner Ha ganado No me queda ningún premio Ah, no Arturo decía no se quede una chuche Bueno, pues te daremos una chuche Hombre, claro ¡Adiós, reyes! ¡Adiós, reyes! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¿Qué le da un beso? ¿Tú también? Venga ¡Adiós, reyes! ¡Adiós, reyes! ¡Adiós, reyes! ¡Adiós, reyes!